Con la conferencia de Jean Van Der Blanc damos por cerrado entonces la parte de exposiciones y le damos la bienvenida a todos juntos a los expositores que nos estuvieron acompañando en el día de hoy a Diana Vieta, Luján Banchero, José Buenahora, Leticia Rubio, Julio Desherribus y Cecilia Orihuela Buenas noches y gracias entonces por estar en esta instancia para responder las consultas que nos han llegado Le aclaramos a quienes nos están acompañando en esta transmisión que por el tema de diferencia horaria con España Jean Van Der Blanc no está presente en este momento pero en el caso que llegue en consulta se las vamos a transmitir y después vemos la forma de dejarlas disponibles también para que ustedes vean su respuesta Así que bueno, estamos un poco atrasados en el programa original así que vamos directamente a hacer las primeras preguntas que nos llegaron y bueno, la primera entonces va dirigida a José Consultan qué trabajos se han hecho sobre umbrales y qué metodologías biológicas y económicas han utilizado para determinados Así que José Buenas noches, cómo están Bueno, respecto a umbrales Específicamente con respecto a las plagas que ahí se mencionan que son las moscas blancas y los tres Específicamente en esos trabajos no han contemplado metodologías científicas para su determinación Sin embargo, por supuesto, también se refería al ácaro depredador Amlicio Suirque Nuestro enemigo natural exótico estrella acá en el norte con respecto a su control biológico sobre la mosca blanca Podemos decir que sí, ahí tenemos una información producto de los sucesivos experimentos que hemos realizado desde su introducción, su primera introducción a Uruguay en el año 2011 que si ocurre una temprana liberación, ¿verdad? En las condiciones correctas Podemos decir que si logramos instalar un individuo por hoja Prácticamente tenemos asegurado el éxito del control biológico para básicamente mosca blanca y secundariamente para trim en el cultivo de pimiento protegido acá en Uruguay Gracias José Y bueno, aunque allá se habló bastante del tema bioinsumos Te transmito otra pregunta que llegó hoy Que es si es posible la sustitución de bioinsumos importados por otros de producción nacional Como por ejemplo los polinizadores nativos o sustituir el amiceus por hongos citopatógenos Bueno, yo creo que sí que hay que continuar trabajando Evidentemente es un proceso evolutivo La cuestión de incorporación y como veíamos recientemente en la charla de Jean La sucesiva incorporación de nuevas metodologías, nuevos insumos Y también la suma de plantas banker Creo que todo eso puede aportar a una nueva plataforma En cuanto a la utilización de insumos locales Para el control biológico de las distintas plagas Sin embargo, esto es una cuestión de complementos Y también de enemigos naturales que son para algunas plagas De alto problema Es una cuestión de ir viendo Es decir, en resumen Yo creo que es posible, hay que seguir trabajando Pero también es una cuestión de complementariedad Habrá que ir viendo Cómo se va desempeñando este proceso evolutivo En el control biológico de las distintas plagas De los cultivos orgínicos Bien, bueno, muchas gracias José por la respuesta Ahora Leticia Rubio A ti va dirigida a la siguiente consulta Preguntan si el uso de bioestimulantes A ver, mi consulta va dirigida al uso de bioestimulantes Que generan resistencia ¿Eso se basa en el concepto de trofobiosos? ¿O cuál es la explicación que sustenta su uso? Bueno, nosotros hemos usado los inductores de resistencia Justamente para que la planta desencadene todo el proceso de defensa El tema es que no hemos hecho mediciones de esas respuestas Nosotros lo medimos indirectamente a través de la enfermedad La idea fundamental es justamente Tratar de tener una metodología más ajustada Quizás con marcador de algún gen Que me dé la respuesta a inducción de resistencia Para justamente evaluar Cuándo son los mejores momentos para aplicar Y cada cuánto tiempo hay que aplicar Pero nosotros hicimos un trabajo En realidad de corto plazo Con este tipo de inductores Lo que sí se ve que en realidad son productos que hay que aplicarlo Sistemáticamente y desde inicios del cultivo Bueno, gracias Leticia por la respuesta La siguiente va dirigida a Adriana Y consultan si se hace el rastreo del sistema productivo O sea, si el productor registra todos los pasos De la aplicación de los químicos Bueno, los biológicos Y el momento en que se hizo esas aplicaciones Buenas noches Sí, es una de las cosas fundamentales de este proyecto Es el registro de la información Tanto a nivel de productor De las aplicaciones que hace De químicos o de entomopatógenos La liberación se hace un fuerte registro Que está en formato papel Y también en formato electrónico Entonces la información está disponible Para todos los que participan de este proyecto Bien, bueno, gracias Adriana por la aclaración Ahora, Luján, te transmito un comentario Y una pregunta que nos llegó a través del chat Esta persona dice Pienso que de las tres letras de MIP De manejo integrado de plagas La más importante es la M El manejo ¿El proyecto ha podido corroborar esto? ¿Y ha logrado progresos en los productores hortícolas En esta dimensión, en la del manejo? Bueno, buenas noches Bueno, coincido en parte sí con la afirmación Creo que el manejo es muy importante En lo que es el manejo integrado de plagas Y bueno, un poco lo pudimos observar En los estudios de casos Que no solamente se trata de cambiar Un insumo químico por un agente de control biológico Sino de tratar de incorporar cambios A nivel de lo que es el manejo El manejo del suelo El manejo cultural Qué hacer con los desojes Qué hacer con los desgrotes La incorporación de los restos vegetales Mejorar la biología del suelo Hacer que la planta sea más resistente Más sana, más fuerte O sea que en realidad sí Comparto lo dicho por el participante Pero tal Es manejo integrado de plagas Entonces creo que si eso también La I y la P también son importantes Bien, bueno, muchas gracias Luján Por la respuesta La siguiente va La siguiente consulta va dirigida a Julio Nos dicen Mencionó que utilizaron Oreos Para el control de trips ¿Qué resultados tuvieron en el norte? ¿Y cómo fue la experiencia Con el topiocuris en el tomate? A ver, el micrófono Voy a empezar a hablar Porque con Tupiocuris Que se hicimos una liberación En 3 de septiembre del año Del año pasado Y se hizo en muy malas condiciones Día muy frío Y los controladores biológicos Hay que, como decimos nosotros Tener un poquito de suerte Con las condiciones climáticas Cuando se liberan También hubo algunos problemas También con el tema de pandemia El retraso de la entrega De los controladores biológicos Lo que en alguna situación Se vieron perjudicados El año pasado En donde los pudimos aplicar Hubo predios que se pudo establecer Pero parcialmente Sí, no tuvimos problemas Con mosca blanca Y tampoco tuvimos problemas Con la polilla Pero para mí A mi forma de entender No tuvimos un 100% de éxito Este año en particular No se hizo la importación Este, por lo tanto Este, por lo tanto Se descontinúa el tema Tupiocori Sí, pudimos hacerlo Con otros controladores Como ya dijeron en el proyecto Que fue AMBLI Omniceus Virki Y Orius Para el caso de Orius Seguimos teniendo problemas Acá en el norte Por lo menos Con la implantación Con el éxito De la liberación de Orius Aún no hemos podido Implantarlo bien Y en ciertos momentos del año Se complica el manejo del TRIPS Como que nos cuesta Que se establezca el invernadero Y muchas veces Se va fuera el invernadero Buscando sobre todo frutilla Y buscando maíz Esa es la experiencia Que tenemos con Orius acá Inclusive hay una tesis Muy importante Que se hizo acá Por una compañera Que avala el problema De instalación de Orius Bueno, gracias Julio Por la respuesta entonces Y bueno, ahora Cecilia La consulta dirigida a ti Nos dicen que tú Bueno, en la presentación Haces mención a la aplicación De Fugicida Y consultan ¿Qué productos utilizan? En el tema de Fugicida Fugicidas para el control de oídos No entendí bien Sí, en realidad fue Genérica la pregunta Dice Cuando tú Nombras aplicación De Fugicidas ¿A qué productos refieres? A que no se hicieron Durante el periodo No se hicieron Aplicaciones de Fugicida Dirigido a Botrytis Y esclerotinia Que era lo que se hacía Habitualmente Entonces Al no realizarse Esas aplicaciones Apareció Cercóspora No sé si se refería a eso Porque Como fungicidas Lo que se utiliza Son de bajo impacto Que son Puede ser El tixan El azufre El bicarbonato Si es para el tema De oídos No entendí bien A qué A qué enfermedad Se referían Ahí cuando hablan De Fugicidas Bueno La pregunta fue así Como muy concreta Así que en todo caso Le pedimos A la persona Que lo hizo Que la amplíe un poco Y te la Te la transmitimos Cecilia Otra pregunta es También Aparecía en el chat Y decía Si han probado Con extractos De paraíso Que a diferencia Del NIM Nuestro Tiene Asadiracta Igual que él Para el control De insectiles Si Se han probado El macerado De paraíso O sea Triturar Y se agrega agua Y se deja Unas horas Y si tiene efecto El tema es que A veces El productor Prefiere Cuando viene Ya formulado Que es más simple La preparación Como era de bajo Costo El NIM Era algo Que a veces Cuesta un poco Hacer la formulación Pero si El paraíso Es efectivo A veces El tema De la concentración Es un poco Más diluido Que el Que el efecto Del aceite Formulado Aceite de NIM Formulado Pero si Si se ha probado Bien Es una alternativa Entonces Bueno Yo les agradezco Por estar Presente Respondiendo A las consultas Tenemos otras Pero bueno Ya estamos bastante Pasados En el tiempo Previsto Originalmente Así que bueno Muchas gracias Por estar Participando Y bueno Les decimos A quienes Nos acompañan A través de la Transmisión Que los mails De contacto De los expositores Quedan a disposición Así que si hay alguna Otra consulta O otra aclaración Se pueden Bueno Dirigir a través De los correos Electrónicos Directamente a ellos O si no a través De INEA Del mail De INEA Y hay una Última pregunta Pero que en realidad La voy a dejar Planteada Porque me parece Que va más Bien dirigida O que la pueden Responder las autoridades Que nos van a estar Acompañando En el último bloque Y justamente La pregunta Es si van a ver Otros proyectos De FPTA En Canelones Esta persona Nos dice Que ha ido A varias reuniones Y que está interesada En participar Por lo que ha visto Desde la experiencia Nos dice Estamos trabajando Con feromonas En tomate Y microorganismos También tenemos Trampas cromáticas Y bueno Me interesa mucho Entonces A ver si hay Otros proyectos FPTA O bueno O algunos proyectos De este estilo ¿Qué es lo que ha visto?